Señor, toma mi vida nueva, no dices que la esperas, dejaste años en mí. Estoy, dispuesto a lo que quieras, no importa lo que seas, tu llama me hace bien. Llevame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. No te falte la esperanza, no te falte la alegría. Esta colecta va a llevarlo a las formas que buscés, también a la iglesia. Muchas gracias. Te doy corazón sincero, para gritar sin miedo, gracias al Señor. Llevame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. No te falte la esperanza, no te falte la alegría. Simplemente, por saber de mí. Así, va a caer cantando, va a caer predicando, lo bello que es tu amor. Señor, Señor, toma mi vida nueva, no te falte la alegría. Señor, tengo una misionera, con un cepillo a la tierra, necesiten mis ganas de vivir. Llevame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. No te falte la esperanza, no te falte la alegría. Simplemente, por saber de ti. Llevame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. No te falte la esperanza, no te falte la alegría. Simplemente, por no saber de ti. Llevame donde los hombres necesiten tus ganas de vivir. No te falte la esperanza, no te falte la alegría. Simplemente, por saber de ti. Llevame donde los hombres necesitan tus ganas de vivir. En fin, tenemos un ciclo de mí. Amén. 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 Amén.